¡Hola chicos! Hoy les traigo un nuevo vídeo con las 10 criaturas finalistas en las votaciones. Ya este 21 de abril se dio por concluida el ingreso de nuevas criaturas y se seleccionaron estas 10 como finalistas que te traigo en un pequeño top, donde te haré un pequeño resumen de sus habilidades. Y para que estés al tanto, lo ordené de forma en la teoría, así que no está por orden de votos. Así que comencemos con la primera criatura. Nuestro primer dino de la lista es el Jumper. Un pequeño y muy 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 tierno aránido que vamos a poder encontrar dentro de algunas cuevas. Estos al parecer van a tener diformismo sexual en las habilidades. Esto significa que la hembra y el macho van a poder tener habilidades diferentes, como por ejemplo la hembra lanza una telaraña a sus objetivos que va a producir letardo, mientras que la telaraña venenosa del macho solamente produce daño. Además también la puedes cargar en el hombro y va a servir para bloquear algunos ataques con su telaraña. Bueno, ahora sigamos con el siguiente dino. El Gorgonopsido fue uno de los que más competencia le hizo al Rainion Nata cuando se hicieron las últimas votaciones. Las habilidades que le dieron a este dino se ajustan bastante al mapa de tierra quemada, pues su temperamento, habilidades y forma de tameo va a variar en dependencia de las condiciones del clima. Como por ejemplo, durante las olas de calor se hace mucho más agresivo y hace mucho más daño y se mejoran bastante sus estadísticas. Durante las tormentas eléctricas mejorará su energía y será mucho más rápido, y durante una tormenta de arena va a poder camuflarse perfectamente y utilizar una habilidad de detección de criaturas. Y mientras estés sobre tu montura no te van a afectar las penalizaciones de los cambios climáticos. El siguiente dino es el Fasolasuchus, un dino con una fuerte coraza que le da cierta inmunidad ante el ataque de algunos dinos. También tiene unas fuertes mandíbulas con las que puede inmovilizar a casi cualquier dino. Y mientras esté haciendo esta acción puede utilizar una habilidad especial que es aplastar a las criaturas hasta la muerte, mientras tenga energía. Pero en sí una de las habilidades que más resalta es que es un dino perfecto para atacar a dinos acorazados, y su mordida de agarre va a ser muy útil a la hora de tamiar algunas criaturas como el golem. Bueno, ahora pasemos a la siguiente criatura. Ahora continuamos con el armadillo Sushus. Este dino es una bola de demolición viviente, se va a sentir la necesidad de destruir cualquier estructura que se encuentre. Lo mismo que hacen las ballenas con las balsas. También puedes rodar como un doy de curo produciendo aturdimiento o golpear contra algún dino. Si este golpea contra otro armadillo ambos se van a aturdir. Mientras estés rodando prácticamente vas a ser imparable porque vas a destruir la roca y los árboles que están en el camino. Además puedes ir hasta incluso por el fondo del agua. Y mientras estés en este estado tu personaje va a estar a salvo en la montura. Ahora continuemos con el gigantoraptor. Este dino es una mamá luchona que se va a madrear a cualquier dino no importa de qué tamaño sea con tal de cuidar a su cría. Esta especie tiene difomismo sexual en cuanto a la apariencia. Distinguiéndose el macho de la hembra por tener un plumaje más exótico y la hembra por tener un plumaje más beteado. Este tiene una habilidad llamada la furia de la madre y se activa cuando se encuentra la cría bajo amenaza permitiéndole poder enfrentarse a criaturas mucho más fuerte que ella. Y aparte de todo son también súper buenos con el apoyo a la crianza. Y puedes estamearlo de forma pasiva alimentando a uno de los padres que estén idando hasta que te gane su confianza. Ahora vamos con el leumadi. Este es un dino bastante peculiar en ciertos aspectos. Porque si lo incluimos a él también incluiríamos un montón de ítems que podemos hacer. Ya que este dino cuando lo matemos podemos extraer unas placas que vamos a poder utilizar para construir ítems especiales como la armadura de osteodermo o el rastrillo de osteodermo. Los cuales podremos fabricar únicamente en su silla de plataforma. Este es un dino bastante fuerte con un temperamento agresivo y puede generar un buen daño por sangrado. Y ahora vamos con el escarabajo bastión. Este ya prácticamente todos lo conocemos. Este dino se puede decir que es un veterano en la participación en los concursos. En los últimos dos ha quedado muy bien posicionado. Pero no ha sido suficiente para lograrlo. Pero bueno hablemos de las habilidades. No puedes también un adulto. Tiene que ser obligatoriamente a través de las larvas y estas pueden montarse en el hombro y tienen ciertas habilidades que te van a ser beneficiosas. Cuando estos crezcan van a tener tipo mismo sexual y vas a poder equiparle una silla de monta con torreta. La silla del macho tiene dos ametralladoras y la de la de un cañón. Ahora vayamos al siguiente. Bueno ahora tenemos al gigantophis que es una serpiente constrictora gigante con un tamaño similar al de un basilisco. Según la información que tenemos va a tener diformismo sexual, el macho va a tener cuernos y la hembra no. Y también vamos a poder encontrar a estas criaturas en las trincheras de Wyvernos. Esta cuenta con una bolsa especial en su garganta con la que vas a poder cargar huevos. Estos no tienen veneno por lo que no pueden producir letardo y tienen un abrazo constrictor con el que asfixian a su presa. Bueno ahora aquí tenemos al moda gigante que fue el que más votos recibió. Este es un dino que solamente vamos a poder temer durante una tormenta de arena. Este va a tener función de una incubadora viviente, además de que se convertiría en el único dino con reducción de peso para huevos. Y a este podrías equiparle una pequeña montura de plataforma que te va a ayudar a mantenerte alejado de las inclemencias del tiempo. También puede cargar a dinos pequeños con su pico y correr a muy altas velocidades. Y ahora vamos ya con el último, el Mega Raptor. Este se supondría que sería el mayor enemigo de los Wyverns, ya que puede dar enormes saltos con los que puede llegar a sus nidos. Además tiene un ataque especial con el que puede paralizar algunos dinos. Lo cual resulta especial contra dinos aéreos porque se quedan sin energía y tienen que aterrizar. Pero lo más sorprendente es que vas a poder equiparle garras de Wyvern y éstas le van a dar increíbles habilidades que van a variar en dependencia de la garra que vayas a equiparle. Bueno chicos, este ha sido un resumen bastante compacto de lo que son las habilidades de estos 10 dinos que son los finalistas de la votación. Si gustan de que haga un vídeo para hacer una explicación más detallada de cada uno de los dinos, déjenme en los comentarios y saber cuál quieren que les explique. Y espero que este vídeo le haya servido para conocer cuál va a ser su dino favorito. Yo personalmente todavía no he tomado una decisión de cuál es el que más me gusta, pero eso no tiene por qué influir a la votación de ustedes. Ustedes escogen precisamente el que más le gusta y el que crean que va a ser más útil. Así que recuerden, si quieres ver más de mi contenido te puedes suscribir para recibir notificaciones. Espero que lo hayan disfrutado mucho y espero también verlos en un próximo vídeo.